Si ustedes quieren volver a tocar sus raíces, vengan aquí, porque de verdad que hoy se va a comer bueno. Señores, y ya estamos aquí con el resto de la familia que vamos a entregar esta compra. Tuvo excelente la comida. Viento talentosa, mi amor. Te amo, te quiero. Las arrozas, mira. Se ve buenísima. Muchas gracias. Amén, amén. Provecho. Amén, amén, amén. Señores, y vamos a entregar la última compra a una señora que es viuda. Así que, vamos allá. Señora, el mito se pasó de arroz. Esto es un espacio, para que baje, para meter más. Y usted, ¿cuántas cucharadas se come? Uno, dos o tres. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a un nuevo video. Señores, hoy, antes de cocinar, vamos a entregar diez compras. Y aquí, vamos a entregar la primera. Así que, suscríbase, denle like y compartan. Señores, ya llegamos acá. Que es viuda, vive sola. Acá, una ancianita. Y quisimos, pues, incluirla en esta bendición que, gracias a ustedes, pues, podemos hacerla. Aquí, es donde ella vive. Aquí, solo una comprita. ¿Presa mucho? Ajá. ¿No, vamos a meter a la cocina? No. Este es el santo que me refuso. ¿Cuál es esta, señor? Este, no, este es uno de los de nosotros, le llamo. Y entonces, para entender, ya, mi amor, te amo, te quiero. ¿Cómo te llamas? Julio. Se me acuerdan de Juan Ramón. Él, su mamá y su papá. Pebé. Y bueno, por verdad, yo me levanto aquí a las seis de la mañana con José Enrique. A las seis me levanto ahí. Escuché la oración. La oración, mi amor. Nada que hicimos, pues, incluirla y traerle esa comprita y nada. Ya estamos por acá y nos vamos de una vez, pues, tenemos que llevar a otras personas. Ay, mi hijo. Es precioso, es precioso. ¿Pero qué es el problema de ahí en la ruta? En la ruta, yo estaba. Yo estaba en la ruta de larga. Con Loida. Oh, qué. Cuando hay dos precios, cuando estoy cito, esa prueba, es un matrimonio que no va. Es cuando los precios estaban gritando. Yo lo vi aquí también. Esta es la cocinita de doña Carmen. Y nada, como dijimos, pues, ya vamos a partir a llevar a otra comprita a otra persona. Así que, maracarmen, gracias por recibirnos y que lo disfruten. No es mucho, pero lo hacemos con mucho amor. Amén, amén, amén. ¿Cómo no? No, mire, porque yo aquí vivo. Salgo de eso, se ve a la madrugada a las dos de la mañana y jamás volví. Pero me mantengo ahí, padre. Mira, tú sabes que yo estoy aquí. Tú sabes que yo no tengo mi esposo porque soy viruga. Mi esposo me murió aquí en un cerazo a la una de las noches todas. Pero antes salía, ya más gente, abrió el brazo y le dije, papá, ¿qué hago? Dile, ¿qué hago, señor? Allí. Señores, ya entregamos ahí, como pudieron ver la primera. Y seguimos para acá abajo, para los lados de cambiazo. Y entregar las otras. Así que déjenos un like en este video y muchas gracias por el apoyo. Señores, y ya llegamos, pues, a un punto de reunión porque el vehículo no entra para allá. Más para adelante la guagua no entra. Entonces vamos a buscar a las personas para darle la compra aquí. El hermano Guaroa fue a buscarla. Señores, y ya estamos aquí con el resto de la familia que vamos a entregar esta compra. Gracias a cada uno de ustedes que han hecho posible esta linda causa. Así que suscríbase a este canal, denle like, comparta, ayude a otras personas a que puedan comer, a que puedan tener ropa, a que puedan tener las cosas básicas. Así que muchas gracias. Así es, y nos sentimos de verdad contentos porque acá son familias humildes. El tío Guaro acá nos hizo la conexión y de verdad agradecemos a Dios esto, Guaro, porque de verdad que nos llena de gozo el poder hacerlo y nada. Y ellos lo necesitan. Así es, son personas. Son personas, familias, pobres, humildes que la necesitan. Así es. Que Dios bendiga a los que han donado. Amén, amén, así es. Pues nada, mi gente, soy de ustedes. Ahí hay 20 libras de arroz, un saquito de, bueno, el saquito de arroz, un galoncito de aceite y una comprita aquí en una de esas fundas. Así que vengan, vengan, cojan cada uno una que soy de ustedes. Mami Alvarón, él es una persona no vidente. Entonces, vamos a ponérsela aquí al lado. Amén, amén, provecho. Y que Dios lo bendiga a ustedes también porque... ¿Y qué le pasó en la manita, mi vecina? Ay, que me quemé. Ay, se quemó la manita con un galón sucio de manos limpias, señores. Prendiendo un fogón. Amén. Ay, que le falta aquí, mi amado. Ay, que le doy a Dios cada día. Y que le den la vida. Ese es tuyo, mamá. Ese es buen deseo de ustedes. Amén. Amén. Con la familia pobre, me da una mucha necesidad. Amén, gracias, gracias. Yo me la debilí salud a ellos y a ustedes. Amén. señores como dijimos es no vidente y es una persona muy humilde de aquí muy amado por esta comunidad y damos gloria a dios de verdad así que ahí nos queda una y vamos a llevarse a la una señora viuda que vive ahí cerca de lu pero para todo que sigan bendiciendo cada día más que dios supe de una manera especial gracias por esta bendición amén amén señores y vamos a entregar la última compra a una señora que es viuda así que vamos allá vamos a bailar la cama para conseguir una cama vamos a ver puede prender la luz y amén bueno señores que estamos con doña confesora esta es la condición de la cama de ella miren ella le tuvo que poner algo acá para que los alambres no bueno le clavaran el cuerpo necesitamos quien puede identificarse con una camita para ella como dijimos es una señora viuda hace poco pues partió un hijo de ella también el más viejo fue entonces por eso quisimos pues tomarla en cuenta y nos enteramos ahora de esta necesidad así que nada nos tiran ustedes saben pues nuestra nuestros contactos y vamos a conseguir una camita y aquí fue la última compra así que ya nos vamos a cocinar así es doña confesora pues que le sea de gran provecho ella nos dice que muchas gracias porque la necesitaba dios llega justo a tiempo amada así que gracias de verdad pues por abrirnos la puerta de su casa gracias hermano amén señores y ya estamos aquí hoy vienen unas personas a comerse la sabrosa y la vamos a hacer también con un arrocito blanco y un pollito al carnet con una ensaladita y unos plátanos maduros fritos pero miren no se puede quedar en aguacatico ay 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 suscríbase denle like y compartan aquí tenemos la sabrosa señores ablandándola para ponerla puntito en un ratito cuando ya estén bien blandita aquí nos vemos en los people a mano a mano a mano a mano a mano a mano ¡Suscríbete! 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 Aquí a tomarme este tecesito de albucema, manzanilla y anida estrella. ¡Suscríbete! 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 y 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 el sonido bonito mire y y y y y y bueno señores vamos a hacer el sazón de nuestras sabores vamos a hacer el sazón de nuestras sabores vamos a hacer el sazón de nuestras sabores ajo, orégano, sal y ajícitos gustosos señores para la sabrosa señores, miren lo estamos poniendo doradito para ponerse la nuestra sabrosa para que sepan aún más sabor vamos a hacer el sazón de nuestras sabores y así es vamos a hacer el sazón de nuestras sabores pollo al cardero señor tenemos ahí par de ejercito gustoso pecharse los paquetos que de miren nítido y ¡Suscríbete! 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 Y le ponemos del mismo aceite de la costilla y los zangarrones. Esto va a quedar, mire, para chuparse los dedos. Ponemos el ajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! vinagre señores para lavar el pollo te puede usar de su preferencia naranja agria es el más conveniente puede usar más vinagre de manzana o de ese corriente que venden en el supermercado para lavar el pollo y que quede más sabroso vamos a incorporar los azules y vamos a terminar de darle el gustito a la sabrosa con esta rica costilla y tuve su ecuatoria y dios mío costilla sancarrones para la sabrosa mire pero eso tiene un olor mire y papá vamos a comenzar a expresar esta sabrosa amájarle a ullama y un pa de grano señores señores y la majamos con el mismo cucharón porque es tan blandita que no se quede nada señores que no se quede nada señores en la parte de con los azules canadrán que no se quede nada señores de agua pero no se quede nada señores de agua Miren señores, con costillitas ya se están empezando, ahora vamos a ponerle una naranjita agria. Señores que nos falte, que nos falte la naranja agria, para estas ricas sabrosas. Vamos a ponerle sal y ponemos nuestra papa y nuestra salada. Gracias. 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 Vamos a poner aceite para nuestro pollo. de azúcar y ponemos el poto ay que fragancia señores mire que cosita pollo al cardero señores mire ay que cosita sazón criollo señores para este pollo al cardero y Yuri le está poniendo un majecito gustoso y oiga ese fogón lo lindo que suena un majecito ¡Suscríbete! Y vamos a poner nuestro arrocito blanco. Ahora miren como fue ese pollito, vean. ¡Al cardero! ¡Los sazones, señores! ¡Miren qué colorido ese pollito! ¡Ay, Dios mío! ¡Despacito porque ya se está desbaratando! ¡Ay, santo Dios! ¡Como decía la cuña, eso está mijagando, señor! ¡Wow, señores! ¡Tiene un olorcito de pollo al cardero! ¡Vean! Usted ve eso regrito que está ahí, eso es lo que le va a terminar de ver color. ¡Ay, Dios mío! señor es un jugo de mango aquí en una altera de la vieja de la plateada venga para que se come una alita hay señora miren como que se arrojita pues quedó suerte citó fue ver arrocito blanco pollo el cardero la sabrosa ver aquí en reposo está ensalada de papas y unos platanitos maduros vamos a hacer miren señores ay dios mío la sabrosa doble cotillita zancarrones miren la bichuelita roja como están con cebollita señores esta ensalada picadita chiquitica si usted no le gusta avise no para sacarle un poco alante ay papá mayonesa de la tradicional a ponerle un poquito de vinagre a nuestra cebolla y ponemos un poco de sal miren esta ensalada esta ensalada va a quedar miren sabrosa dejamos un poquito ahí en el vinagre para luego ponerse la ensalada ahora vamos a picar estos platanitos miren ay dios mío en lámina madurito con arrocito blanco si quiere un chinde con con también le damos hay un juguito de mango esperando ahí pollo al caldero ensalada de papas y la sabrosa con cotillita y zancarrones ay dios mío es un bufé esto es un bufé mi gente y Y ponemos la cebolla a nuestra ensaladita de papa. Y mezclamos nuestra ensalada de papa. Miren, qué cochita. Señores, ya llegaron los dueños de esta comida. El fogón le encanta entonces. Ella dice que le acuerda a su niñez. Señores, yo quisiera grabarle lo que está pasando aquí. Debería haber un acto, saquen los olores. Y ya los dueños de esta comida han llegado. Así que vamos a servir. Señores, los dueños de la comida ya llegaron. Hay que entrarle a este arrocito. La isla se pasó el video entero durmiendo. Señores, y nosotros tuvimos el privilegio de recibirlo. A ellos acá son los primeros que recibimos nuestra nueva cocina. Miren, si ustedes quieren volver a tocar sus raíces, vengan aquí. Porque de verdad que hoy se va a comer bueno. Sí, sí. Miren. ¿No está bueno? Así que disfruten esta comida. Miren, el aguacate, aquí arroz, habichuel, ensalada de papa, pollo el cardero, la sabrosa. La sabrosa, mira. Se ve buenísima. Pruebala, pruebala y nos dice con toda confianza. Señores, el hombre se va a comer un poquito, miren. Una montaña. Yo le siento otro plato para el... No, pero yo como... Miren que mantequillito tiene Yulia ahí, vea. Ahí, señores. Dele para acá, disfruta. Miren que vista al fondo. Pero esta está más bonita, miren. Criolla, arroz, habichuel y carne. Veila. Gracias. Y usted, ¿cuántos cucharones se comen? Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. y ahora disfrutando de la sabrosa otra cosita una vuelta y media si lo puse atrás de caldero hay tranquilito mito señores mito se pasó de arroz es que el niño ha hablado porque no le digan que no coman mucho tuve excelente la comida gracias julio yo estoy respirando profundo un cafecito señores para cerrar aquí después de un arroz muy rico gracias y ah 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 Gracias por ver el video.